Señoras y señores, muy buenos días. Antes de poder iniciar la sesión y poder dar los saludos que corresponden, rogamos que tomen asiento todos los que se encuentran en los pasillos, incluso en los mismos asientos. Muchas gracias. Vamos a iniciar la ceremonia de graduación de la promoción 2023-2 de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. Preside la mesa de honor nuestro magíster Miguel Chino, director de la carrera de Ingeniería Industrial, a quien le ofrecemos un fuerte aplauso. Lo acompaña la magíster Urquizo Valdarrago, Karen Nathalie, en reemplazo de nuestro querido secretario académico, Lincoln Betayaluz, que por situaciones de fuerza mayor no se encuentra presente. Aplausos, por favor. Seguidamente, el punto importante. Damos la bienvenida a los integrantes de la promoción 2023-2 de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. Aplausos. 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 para nuestros graduados. Nuestros graduados pueden tomar asiento. Y estoy seguro que los familiares harán exactamente lo mismo. Palabras de nuestro director de la carrera de Ingeniería Industrial. Mientras esperamos su llegada, un fuerte aplauso para nuestros graduados. Estimada Magíster Karen Urquizo, encargada de la Secretaría Académica de la Carrera de Ingeniería Industrial. Estimados profesores, estimados padres de familia, estimados graduados, muy buenos días. Ustedes son dignos representantes de esta prestigiosa casa de estudios y han cumplido con todos los requisitos del programa de la carrera de Ingeniería Industrial, la carrera referente del Perú. Y también son dignos de labrar su propio futuro y, por consiguiente, el futuro de este país. Siendo la misión del Ingeniería Industrial, el mejorar la competitividad de las empresas, ustedes serán agentes de cambio y ejercerán liderazgo en las organizaciones donde actúen. Sin embargo, el camino no es plano ni en línea recta. Habrán subidas y bajadas, desafíos y desánimo, resistencia al cambio. A pesar de las condiciones adversas que acontecen en el país, ustedes destacarán y serán modelos, ejemplos a seguir. Por su formación humanista y por las competencias que han adquirido a lo largo de los años en la Universidad de Lima. El sentido ético, las responsabilidades profesionales y el respeto hacia las personas, así como el compromiso hacia un desarrollo sostenible, sumados a las competencias técnicas de ingeniería, nos permite visualizar un futuro prometedor para nuestro país. En cada oportunidad que me he dirigido a los prospectos, a los postulantes, siempre les he hablado de leyendas, mitos acerca de nuestra carrera. Lo que yo llamo mentiras verdaderas. Por ejemplo, que el ingeniero industrial hace de todo y puede trabajar en cualquier posición. Y en cada oportunidad he tenido que manejar este tema con los postulantes, pero ahora quiero hablar de las verdaderas mentiras que yo me dije a poco de haber terminado mi carrera aquí en esta casa de estudios. La primera de ellas, cuando terminé mi carrera, me dije, por fin dejaré de estudiar. Año de estudio en primaria, secundaria, la universidad, 15 años, ya es suficiente, ¿no? Amenecidas para estudiar, 10 evaluaciones, fueron más que suficientes. Y es una verdadera mentira. Pues a lo largo de los años he seguido y sigo estudiando y aprendiendo. Hice un programa de especialización, una maestría, un doctorado que estoy trabajando en mi título para obtener el grado, una maestría, en fin, certificaciones, cursos cortos, aplicaciones de computadora, no paramos. Ustedes han desarrollado la habilidad de seguir adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas que utilizarán en sus labores. No dudo que continuarán ese camino inexorable de seguir enriqueciendo su profesión. Segundo, también me dije, cuando terminé la carrera, ni más regreso a la universidad. Fue bueno hasta que se acabó. Y fue otra verdadera mentira. Pues años después tuve que regresar para obtener mis grados académicos, de bachiller, de título profesional. Aquí estoy en una maestría, vine a matricular a mis hijos, dicté clases en una temporada, en una década más o menos, y ahora me ven como director de carrera. Tengan por seguro que ustedes seguirán viniendo a nuestras casas de estudios, cumpliendo nuevos hitos, y si no vienen, tranquilos, los vamos a buscar. Pues los necesitaremos para seguir enriqueciendo nuestro programa a través de nuestro sistema de calidad, el cual se encuentra acreditado internacionalmente. Finalmente, siempre tuve la idea de que un ingeniero debía dedicarse a resolver problemas de las empresas, o crear empresas. Pero lo último que debiera hacer es docencia. Y otra verdadera mentira. Para hacer el cambio, ustedes deben convencer a las personas involucradas, y mostrarles el camino. Tienen la responsabilidad de enseñar, de hacer mejores a las personas con quienes van a interactuar en sus respectivos trabajos. Preocúpense por su personal. Los éxitos que ustedes vayan a conseguir solo serán posibles si las personas que trabajan con ustedes identifican a un líder de verdad. Y estas verdaderas mentiras fueron cayendo uno a uno a medida que seguía creciendo profesionalmente. Y es la fuerza del cambio lo que a uno lo hace enfrentar retos y miedos. Dije al comienzo que ustedes serán agentes de cambio. El ingeniero industrial es un inconforme que sigue el camino de la excelencia. Y como dijo el gran filósofo griego Sócrates, el secreto del cambio es centrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Siempre recuerden que si están aquí es producto de las decisiones que tomaron en un momento. El camino desde ahora es diferente, pero ya ustedes son ciudadanos autónomos. Como dijo Pablo Coelho, jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que estás decidiendo correctamente. Una persona tiene que escoger. En ello reside su fuerza, el poder de sus decisiones. Estimados graduados, este es momento de celebrar, pero también es momento de agradecer. Rompiendo el protocolo, les pido que se pongan de pie. Y les pido que me acompañen en reconocer con un fuerte aplauso a quienes los apoyaron incondicionalmente, sus pares y familias. Gracias, pueden tomar asiento. Recuerden que ellos, sus pares y familias, están dejando como herencia para ustedes dos joyas valiosas. Una educación de primer nivel y un nombre limpio. Protejan ese patrimonio. Finalmente, deseo expresar mi reconocimiento a las autoridades académicas, a todos los profesores, jefes de práctica, técnicos y a todo el personal administrativo que han contribuido con nuestra universidad y principalmente en vuestra formación. Estimados graduados, éxitos. Gracias, señor director. A continuación, nos honra distinguir a los egresados que ocuparon los primeros puestos de la promoción. Quinto puesto, Aranza Aitana Vargas Patroni. Aplausos. 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 Tercer puesto, Maricielo Lisette Jauregui Alfaro. Segundo puesto, Juan Andrés Santa Cruz Mogollón. Gracias. 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 Tercer puesto, Elisa Fernanda Acevedo Muñiz. Gracias. 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 Quiero plantearles una pregunta diferente y fundamental que no solemos hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos desvelamos estudiando? ¿Por qué damos nuestro 100% en el trabajo? Claro, creemos que nos vaya bien, pero eso es solo el resultado. La pregunta es ¿por qué? Inmersos en la rutina del día a día, es fácil perder de vista nuestro por qué, nuestro propósito de vida, la razón detrás de nuestra búsqueda del conocimiento y la excelencia. La clave radica en el por qué hacemos lo que hacemos. Como dijo Simon Sinek, la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Los líderes y organizaciones más exitosas no se enfocan solo en sus acciones o métodos, sino que comienzan con su propósito, su por qué. Esta idea nos desafía a profundizar en las motivaciones que nos impulsan día a día. Nos reta a mirar más allá del qué y el cómo superficial de nuestros esfuerzos y en cambio centrarnos en el por qué. Sinek nos desafía a preguntarnos ¿cuál es nuestro propósito?, ¿cuál es nuestra creencia?, ¿cuál es nuestra causa? Estas preguntas nos llevan también a descubrir los valores centrales que definen quiénes somos y en qué creemos. Querida promoción, ahora que terminamos la universidad y tenemos que escoger nuestros propios caminos, los animo a descubrir ese por qué. Tómense el tiempo para reflexionar sobre su propósito de vida, siendo consecuentes con sus valores y preguntémonos sobre qué queremos ser, sobre quiénes queremos ser y qué podemos hacer. Ya sea que queramos revolucionar una industria, sacar un nuevo producto, alcanzar un alto puesto en una multinacional o crear nuestra propia empresa, recordemos que siempre debemos comenzar con el por qué. siempre mirando también el futuro con optimismo y teniendo la seguridad de que salimos de nuestra universidad muy preparados para hacer grandes cosas por nosotros, nuestras familias y nuestro país. Querida promoción, mientras nos preparamos para lo que se viene, llevemos con nosotros los recuerdos y experiencias que nos unen. Han pasado ya cinco años y parece que fue ayer cuando éramos cachimbos y nos juntábamos afuera del CEA a conversar y luego vino la pandemia que trajo consigo más angustias y retos. Luego el regreso a clases presenciales, cuando andábamos perdidos porque habían cambiado las letras de todos los edificios y no podíamos encontrar nuestras clases. No nos olvidemos de las conversaciones interminables de a qué curso nos íbamos a meter y con qué profe y en qué horario para coincidir con nuestros amigos y que inevitablemente nos llevaron a estar todos juntos aquí hoy día. No quisiera terminar sin antes agradecer a los pilares fundamentales que nos han permitido estar aquí hoy. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por abrirnos sus puertas y proporcionarnos un ambiente enriquecedor con una infraestructura de primera donde pudimos aprender, crecer y formar parte de una increíble comunidad. También quiero agradecer a nuestros profesores. Gracias por su dedicación en nuestro proceso de aprendizaje. Gracias por inspirarnos, desafiarnos y compartir sus experiencias con nosotros. A nuestra familia y seres queridos, gracias por estar aquí hoy. Gracias por el apoyo incondicional y por compartir y celebrar nuestros logros. Quiero agradecer especialmente a mi familia, a mis papás, por siempre creer en mí y enseñarme que en esta vida todo se logra con esfuerzo y dedicación. Sin su apoyo no estaría aquí hoy. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a cada uno de ustedes, compañeros de la promoción 2023-2. Juntos hemos enfrentado desafíos, compartido risas y forjado lazos que perdurarán mucho más allá de estos cinco años de carrera. Estoy agradecida porque puedo decir que la universidad me dio a muchos de mis amigos más cercanos y personas muy especiales para mí, sobre todo una. Querida promoción, les deseo todo lo mejor en el recorrido que tienen por delante. Y no se olviden de siempre comenzar con el porqué, nuestro propósito de vida. Que este día no solo marque el final de una etapa, sino el comienzo de un futuro lleno de promesas y posibilidades. Felicitaciones promoción 2023-2 y que el mundo se prepare, porque vamos con todo. Gracias. Gracias, bachiller Elsa Acevedo. Seguidamente, entregamos los diplomas a los miembros de la promoción 2023-2. Iniciamos con Ricardo Abram Abugataz Majlú. Gracias. 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 Camila Acevedo Aibar. Elisa Fernanda Acevedo Muñiz. Y ojo ver Jeremy Acuña Chávez. María Piedad Acuña Ordóñez. María Fernanda Alba Fajardo. Daniela Karina Albuja Rarriola. Juliana Cristi Alcazar Quispe. Piero André Alcázar Zamora. Yadira Nicole Aldave Vázquez. Ruito Sebastián Aliaga Zárate. Renzo Antonio Altamirano Granda. Vanessa Fiorella Alvarado Núñez. Alejandra Sofía Alvarado Saenz. Marco Yampier Álvarez Varillas. Lucero Estefanía Amar Martínez. Mario Sergio Amoretti Magallanes. Ana Claudia Ampuero Rodas. Shani Kandi Anko Huaranga. Diego Jesús Antonio Calderón. María Fernanda Aparicio Delgado. Gonzalo Joaquín Aponte Macías. Eymar Sebastián Araoz Moya. Salvatore Eugenio Aratomachoque. Vicente José Arnaez Egiguren. Vicente José Arnaez Egiguren. Pedro Ricardo Arroyo Ayala. Yosef Asenjo Castañeda. Yosef Asenjo Castañeda. Lucio Gabriel Ayala Olivares. Corahima Abigail Ayauja Cuba. Gonzalo Azañero Sotomayor. Gonzalo Azañero Sotomayor. Mateo Balcazar Díez. Aplausos. Ana Laura Barriga Flores. Ana Laura Barriga Flores. Sebastián Andrés Basas Requena. Aplausos. Rodrigo Cate Basurto Chumbes. Alonso Arturo Becerra Flores. Débora Tamara Belleza Carmelo. Dante Alejandro Benavente González. Augusto Gastón Benzazárate. Augusto Gastón Benzazárate. Cristian Eduardo Berna Olaya. Cristian Eduardo Berna Olaya. José Alberto Berrocal Reyes. María Fé Besada Rodríguez. César Mauricio Bilbao La Puente. Danieliforme GaleraigiDe Baila Alexandrilo Flores. Karina Nathalie Blancas Pizarro. Mario André Bocanegra Flores Marcelo José Bociano Tero Sebastián Paolo Boyo Rey Grecia Bojorquez Apaez-Tigirra Valeria Lucía Bolaños Dávila Mateo Bresani Doig Alonso Caballero Valencia Fernanda Cáceres Foley Nadia Naomi Calderón Suárez Rosa Luana Canahualpa Delgado Laura Vanessa Canchari Muñoz Elian Sebastián Cañari Guaman Capacchiacchi Vela Yan Martín Paola Alejandra Carpio Montesinos Sebastián Numa Casabone Foshamovic Endervitzville Mercedes Milagros Castañeda Julca Mariela Alejandra Castillo García Daniela Alejandra Castro Carrera Dora Antonella Selly Chávez Valeria Emma Cepero Hernández Yofre Alfredo Cerna Arribas Plata Fabián Gerardo Cerna Baldeón Luis Eduardo Cerrón Vicuña Samuel Alberto Chalco Delgado Sandra Elizabeth Chang Flores Sandra Elizabeth Chang Flores Chávez Vázquez Daniela Isabel Chen Casas Daniela Isabel Chen Casas Paolo Chihuahua Enríquez Paolo Chihuahua Enríquez Brian Cristian Chino Salcedo Ana Lucía Belén Chonk Vázquez Ana Lucía Belén Chonk Vázquez Francisco Javier Cieza Mirabal Francisco Javier Cieza Mirabal Carlos Santibáñez Sofía Mercedes Cochachi Malpica Ilan Daniel Comitre Cornejo Valdés Mauricio Concha Fernández Géraldín Maura Córdoba Guillén Yan Kaleft Cornejo Díaz Yan Kaleft Cornejo Díaz Macarena Crespo Eguzquiza Macarena Crespo Eguzquiza Lizbeth Vanessa Cruz Romero Alejandra Vanessa de Loaizacoc Alejandra Vanessa de Loaizacoc José Ignacio de Vinatea Molina José Ignacio de Vinatea Molina Juan Valentín del Águila Ponce Juan Valentín del Águila Ponce Juan Víctor Gerardo Delgado Flores Juan Víctor Gerardo Delgado Flores Juan Víctor Díaz Candioti Juan Víctor Díaz Candioti Yanela Nathalie Díaz Chávez Daniela Ginger Díaz Gago Axel Emanuel Díaz Guevara Axel Emanuel Díaz Guevara Daniela Díaz Chirinos Daniela Díaz Chirinos Daniela Díaz Chirinos Amina Samanta Eguavil Bazán Diego Sebastián Encisoló Alonso Enrique Escalante Sierra María del Pilar Escobal Córdoba María del Pilar Escobal Córdoba Doni César Escobar Santos Andrea Guadalupe Escudero Cáceres Mauricio Alberto Escudero Solís Mauricio Alberto Escudero Solís Renzo Fabián Estrada Villa Lucía Fabiana Eizaguirre Monasterio Gabriela Sofía Falcón Granda Joaquín Sebastián Gregorio Falcón y Alvarado Mara Farfán Rizopatrón Carlos Alonso Fernández Armas Carlos Alonso Fernández Armas Enrique Salvador Fernández Caballero Enrique Salvador Fernández Caballero Pablo Eduardo Figueroa Guevara Pablo Eduardo Figueroa Guevara José Antonio Flores Anchante Fabiola Pierina Flores Luque Fabiola Pierina Flores Luque Rocio Mercedes Flores Cáceres Alfonso Franco Cantuarias Ciomara Araceli Franco Zulca Alessandro Fukujara Tengán Ariel Sebastián Gallegos Oliden Ariel Sebastián Gallegos Oliden Candice María Fé Gamarra Villanueva Juan Pedro Gamio Vega Juan Pedro Gamio Vega Víctor Alberto Ganosa Bogdanovich Jean-Pierre Agustín García Campos Jean-Pierre Agustín García Campos Alisson Garrido Leca Berrios Alisson Garrido Leca Berrios Alisson Garrido Leca Berrios Camargo Camila Mirela Gómez Coyachagua Ana Paula González Aguilar Mauricio Ernesto González Chulán Bruno Piero González Jauri Ciro Sebastián Grandes Zamora Sofía Valentina Guerrero Telles Yasmín Elizabeth Guevara Carvajal Aplausos 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 Luis Alexander Guzmán Carrillo Pablo Andrés Arboe Chamán Aplausos 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 Franco Hidalgo Orizano. Kenny Smith Oses Antezana. Gianluca Hoyos Gamarra. Cristian Elian Guaman Echevarría. Valeria Elvira Guaman Rojas. Brian Gregory Guaman Usaki. David Fernando Guaman Lazo Delgado. Heidi Fiorella Guaira Mendoza. Fabrizio Gonzalo Hurtado Barreto. Rosa Linda Ipanaqué Altamirano. Pablo Benjamín Izaguirre Bendesú. Andrés Jackson Aguilar. Maricielo Lisette Jauregui Alfaro. Alexander Sebastián Geri Surichaki. Adriana Milagro Jiménez Chiang. Mijael Alexander Jurado Otero. Eduardo Manuel Lago Domínguez. Marifé Lago Domínguez. Rodrigo Miguel Landa López. Alejandro Alonso Landa Pereira. Anthony Benjamín Lapa Carguas. Mateo Alonso Lazo Sandoval. Andrea Carolina Ledesma Guevara. Priscila Brittany León Enrique. Ronald Adilson Limo Ramos. Brenda Llano Rojas. Brenda Llano Rojas. Fiorella Yatance Mujica. Diana Carolina López Abad. Daniela Sofía López Méndez. Fabián Enrique Loza Rivera. Ricardo Antonio Lucas Retis. Andrea Valeria Lucenza Maniego. Zayuri Arlet Renata Ludeña Román. Rodrigo Rafael Lumbreras Contreras. Rodrigo Rafael Lumbreras Contreras. Maseda Cabrejo. Maseda Cabrejo. Luis Alberto Malpartida Velázquez. Daniel Israel Mamani Vargas. Robert Brando Manguinuri Sánchez. Bani Elín Marcelo Malpartida. Bani Elín Marcelo Malpartida. Diana Micaela Mariscal Cruzado Álvaro Luis Martel Canemoto Marcelo Matallana Camuso Piero Alessandro Mato Paredes José Luis Mauricio Valladares Jimena McFarlane Camino Kenny Lucía Medina Mendoza Diego Eduardo Mejía Espinosa Ana Alesia Camila Mejía Torres María Gracia Meléndez Arevalo Luis Andrés Mella Acevedo Iliari Méndez Chumpitazzi Nicole Fimena Mendiola Zapata Marta Yoclen Mendoza Moscoso Raúl Mendoza Sotomayor Valeria Nicole Menéndez Palomino Nicolaos Alberto Meoño Santibáñez Marcelo César Merino Munaya Ana María Mesa Cárdenas Camila Belén Minauro Núñez Enrique Fernando Minaya Amoretti Isaid Francis Millaya Ricara Isaid Francis Millaya Ricara Juan Diego Miranda Coronel Segarra Andrés Moari Gavillo Andrés Moari Gavillo Andrés Moari Gavillo Luis Alexander Molina Agui Gabriela Monje Concha Gabriela Monje Concha Fernando Matías Montedoro Garay Fernando Matías Montedoro Garay Yoni Francesco Morales Guarniz Stephanie Morales Vargas Stephanie Morales Vargas Stephanie Morales Vargas Yon Carlos Morón Morón Yon Carlos Morón Morón Yvonne Brigitte Mosquera Mendoza Alexandra Sabrina Mucho Trigo Gutiérrez Ivana Muguruza López Ivana Muguruza López Andrea Muñoz Briceño Andrea Muñoz Briceño Claudia Muñoz Briceño Gualdir Murga Albites Gualdir Murga Albites Juan Sebastián Naranjo Torres Jean-Pierre Anderson Navarro Bendezú Jorge José Navarro Ita Arón Jorge José Navarro Ita Arón Yadira Selen Nericaipo Ana Paula Neira Chonate Ana Paula Neira Chonate Kevin Rodrigo Núñez Fernández Kevin Rodrigo Núñez Fernández Eduardo Ocampo Leiva Eduardo Ocampo Leiva Eduardo Ocampo Leiva Adolfo Kevin Ochoa González Adolfo Kevin Ochoa González Fabián Jesús Oliva Rivera Andrea Ono Yamanija Andrea Ono Yamanija Luis Felipe Oretello Luis Felipe Oretello Giovanna Orita Palomino Manuel Ángel Ortega Agreda Manuel Ángel Ortega Agreda Jorge Martín Ospina Valencia Gabriel Santiago Ostolaza Ruiz Mathew Joshua Otoiasoto Araceli Elsa Pacherez González Sebastián Alberto Paiva Alvis Sebastián Alberto Paiva Alvis Nathalie Palacios Garrido Nathalie Palacios Garrido Elías Ismael Palacios Guillén Estefano Rubén Palomino Cóndor Estefano Rubén Palomino Cóndor Estefano Rubén Palomino Cóndor Freddy Diego Palomino Galarza Freddy Diego Palomino Galarza Elian Emperatriz Pau Carsegura Adrián Paz Vega Adrián Paz Vega Diego Rodrigo Peláez Pérez María Fernanda Peña Núñez del Arco María Fernanda Peña Núñez del Arco Daira Ivana Pérez Grandes Daira Ivana Pérez Grandes Daira Ivana Pérez Grandes Daira Pérez Sotelo Erikson Wagner Pérez Vivanco Kent Brian Phillips Berrosti Lazo de Cabo Giosabalro Camila Melina Pilperromán Mariel Pinche Ruiz David Pete GuWS José Carlos Pineda Flores Fiorella Alexandra Pinedo Albán Jimena Lucía Pinto Adriazola Ana Paula Piñas Talavera Anthony Marcelo Portal Ríos Matías Postigo Basadre Juan Pablo Prado Barzola Patricia Esther Quispe Segarra William Walter Ramirez Soto José Jampier Ramírez Toro Leonardo André Ramírez Vallejos Stephanie Alejandra Ramos Jacobo Ariana Alejandra Ramos Valdivia Daniela Lucía Rato Montenegro Bruno Manuel Rasuri Bocanegra Yanela Estefany Reategui Barzola Valeria Daniela Reategui González Daniela Alexandra Rendón Valdivia Carmen Natalia Rengifo Bazán Gustavo Estefano Rentería Núñez Maricielo Lizbeth Reyes Carvajal Mauricio Joachim Richter Landeo Luis Alfonso Rixe Calderón Briana Alexandra Ríos Samora Briana Alexandra Ríos Amora Sure Aleoluören Brando Risco Santiago. Esteban Sebastián Riva Gamarra. André Moisés Rivas Atauchi. Alana Rivas Cerdeña. Rodrigo Arturo Rivas Plata Mondoñedo. Sebastián Félix Benjamín Rivera Castro. Nicole Rizopatrón Kruger. Renato Ricardo Robelo Nemi. Delia Paola Robles Cajaleón. Gabriel André Robles Quispe. Marco Fabrizio Rodríguez Guamanlazo. Nathalie Celén Rodríguez Ortiz. Luigi Arturo Rodríguez Otiniano. Alessandro Emanuel Romaní Rey. María Ximena Romero Maquino. Johan Raúl Romero Parra Valeria Alessandra Rosado Montesa Eric Linder Rosales Espinosa Alonso Andrés Rosas García Diana Estela Rosy Guaman María Fe Rubio Zumaeta Keila Milagros Ruiz Callao Natalia Cebusqui Arana José Antonio Zabogalarias Elio Miguel Zagasti Pasos Camila Edith Salazar Ampuero Luis Leonardo Salazar Caballero Mauricio Joaquín Salazar Vera Carlos Ernesto Saldarriaga Galesio Romina Salinas Castro Sebastián Tiago Salat Rosenberg Karim André Saman Limaymanta Luis Humberto Sánchez Arana Rafael André Sánchez Bazán Cristian Fernando Sánchez Canchan Karen Milagros Sánchez Díaz Andrea Olga Sánchez Gil Álvaro José Sánchez Maraví Eduardo Sergio Sánchez Vega Eduardo Sergio Sánchez Vega Fabrizio San Giacomo Espinosa Juan Andrés Santa Cruz Mogollón Juan Andrés Santa Cruz Mogollón Juan Sebastián Santillán Cisneros Juan Sebastián Santillán Cisneros Juan Sebastián Santillán Cisneros Alonso Rodrigo Santos Monteverde Patia Iveth Sarriamoreno Cassia Ivette Zárria Moreno Izmigin Nicasio Cernagranados Gracia Fe Doralis y Fuentes Villanueva Alexa Luciana Silva Baltodano Sofía Valerie Silva Manrique Casandra Caina Solórzano Apagüeño Nicolás Ibdu Soto Peralta Mariana Jesús Soto Alfaro Jorge Luis Sotomayor Aranda Tatiana Caridad Sotomayor Miranda Jorge Alejandro Suárez de Freitas Ferrari Y a Jaira Isabel Tafur Delgado Cosen Ricardo Tacaezu Vázquez Mateo Tapia Chasquibol Chasquibol, disculpen Mateo Tapia Chasquibol Ana Silvia Tavara Camacho Billy Manfred Teixe Villacorta Billy Manfred Teixe Villacorta Emilio Antonio Tello Munemura Emilio Antonio Tello Munemura Alex Fernando Tiza Araujo Alex Fernando Tiza Araujo Josué Emanuel Trujillo Albino Josué Emanuel Trujillo Albino Carlos Jesús Moisés Urbina Jibaja Carlos Jesús Moisés Urbina Jibaja Alejandro Carlos Valdivieso de la Cueva Alejandro Carlos Valdivieso de la Cueva Valencia Vázquez Yanela Geraldín Valerio Acosta Aranza Aitana Vargas Patroni Diana Alexandra Vázquez Altuna Elizabeth Vázquez Suegiro Sebastián André Velarde Benavides Mauricio Iván Velasco Gómez Adrián Giancarlos Ventura Quispe Marcelo Estefano Vera Alonso Luis Alonso Vera Herrera Luis Alonso Vera Herrera Lorenz Verde Frech Juan Luis Bermejo González Juan Luis Bermejo González Daniela Alejandra Vicente Sotil Marley Juliana Vidal González Marley Juliana Vidal González Julio Nicolás Vigil Sousa Jéferson Joel Vilkacely Jéferson Joel Vilkacely Brandon Jesús Wu Fernández Chang-An Wu-Yu. ¡Aplausos! Piero Abel Yáñez, Chile. José Luis Yarma Rivera. ¡Aplausos! 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 Álvaro Javier Zapata Serna. ¡Aplausos! María Melina Segarra Abanto. Sebastián Celada Collazos. Mateo Alonso Zuloeta Ortiz. Mateo Alonso Zuloeta Ortiz. Mateo Alonso Zuloeta Ortiz. Nos hubiese gustado tener una lista más grande, pero como ustedes comprenderán, solo terminan los mejores. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 A continuación viene un acto muy importante. ¿Lo van a pasar en este momento? Ok. El video con la foto de recuerdo. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! 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 Un aplauso para que nos duelan las manos. Como último acto, invitamos a nuestros graduados a salir ordenadamente como en todos estos años de la Universidad de Lima lo hemos hecho. Adelante. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.